Dímelo, corío, ¿qué es la que hay, mi gente? Hoy andamos con un campeón, José, del pueblo de Hayudas, que estaba participando, ¿verdad?, de lo que fue el maratón del Guatibirí, y estuvo rompiendo. José, ¿qué es la que hay? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación y gracias por tener más aquí. Sí, sí, sí. José, estuviste rompiendo, ¿verdad?, el pasado domingo, aquí en Utuado, donde se llevó a cabo lo que era el Guatibirí, el 10K. La gente decía que ganaste solo, o sea, que había competidores, pero que siempre tuviste, ¿verdad?, el control de la carrera, siempre estuviste ahí armando. Cuando saliste, ¿verdad?, que sonó, ¿verdad?, ese disparo de iniciar esa carrera, ¿cuándo arrancaste? ¿Cómo te sentiste? Mira, en verdad yo salí, me sentía cansado, me sentía... No quería ni correr. Pero, pues, mi pareja, vamos, vamos, me dio mucho apoyo, porque, pues, estaba entrenando duro, y una semana antes estaba cargadito, y nada, yo dije, mira, voy a salir con un plan de carrera, y salí bien, y me salió lo que... Lo que esperaba. Lo que esperaba, sí. Qué duro, qué duro. ¿Tienes 25 años? Sí, tengo 25 años. 25 años, ¿cuándo empezaste tú a correr, que dijiste, mira, tengo talento en esto de correr, ¿puedo enfocarme en lo que son las carreras, y ganar como que un dinero extra? De los 15 años estoy corriendo así de... Cogí capacidad, que, pues, como corría... Corría el feed day, corría el pavo, corría todo, y dije, pues, tengo talento y seguí corriendo. ¿Siempre estás enfocada en las carreras 10K o tienes diversas carreras? No, fíjate, 5K, 21... 5K y 10 y 21 me gusta correr, sí. ¿Qué sentiste cuando siempre ibas al frente en la carrera de Guatibirí? Mira, en verdad yo dije... Hacho, este es mi día, me sentí bien, súper bien. Yo dije, este es un logro, ganar esta carrera, como que dice vecino, porque somos vecinos. Y es una carrera muy importante, porque Guatibirí es la carrera de todo Puerto Rico, bien. ¿Cómo te digo? Que a lo largo de los años este maratón se ha hecho famoso y vienen muchos corredores competitivos. Sí, que no es cualquiera maratón, ¿no? Sí, sí, sí. Es Guatibirí, que aquí hay un buen cojedor, que es Luis Collazo. Claro. Que aquí salió, pues, un cojedor. En Aida Maldonado también, a las duras, en la que es femenino. Ver, verdad, que quien gana, verdad, también es de aquí, súper cerca, de Hayuya. También hubieron competidoras de aquí, de Utuado, verdad, que también le metieron ganas. Ganaste este maratón. ¿Fueron tus expectativas cuando tú llegaste aquí y te podías ganar? Sí, este, yo, pues, yo tenía un plan de carrera y yo dije, yo quiero ganar esta carrera. Si es esta carrera, tengo que ganarla. Ok. Sí, estaban hablando atrás de cámara que tú competías con la universidad, que siempre querías correr, ¿verdad? Lo que era algo a ti en Utuado, pero ellos no te dejaban, ¿verdad? Para protegerte un poco. Háblame un poco de eso. Hacho, este, yo quería correr esta carrera, pero nunca confluía los días. Ok. Y como, pues, como ellos te, pues, te pagan todo, pues, no te van a dejar que corra, porque primero ellos que las carreras fuera. Y yo, Hacho, siempre quiero, y le decía a mi familia, quiero correr esa carrera, siempre he querido. Sí. Porque, pues, la más famosa de Puerto Rico. Sí, sí. Y gracias a Dios se me dio. Se te dio y hazte primero. Sí, se me dio. Qué brutal, qué brutal, de verdad. Que eso, verdad, es un sueño. Porque si tú tienes un sueño y quieres llevarlo a cabo, o en realidad, y que se te cumpla, Tacho. Tacho, me imagino tú de la alegría, súper contento. Yo, mira, cuando gané, y fuimos a comer, yo dije, yo no me lo creo todavía. De verdad. No me lo creo. Pues, luché, Hacho, mucho sufrimiento, porque no es fácil correr. Sí. Y entrenar todos los días, levantarse temprano, tener una disciplina, pero todo se puede en la vida. Sí, sí, sí. Estuviste un tiempo, ¿verdad?, fuera de las carreras, a lo largo, ¿verdad?, de tu carrera como tal. Como cuánto tiempo fue que te tardó, ¿verdad?, en prepararte. Estuviste como dos o tres años fuera, que no se sabía nada de José. No. Este, pues, me quité tres años. Y llevo un año, un año y pico corriendo. Y empecé a entrenar poco a poco, a coger ritmo otra vez, a rebajar porque estaba gordito. ¿Verdad? Llegaste a estar el gordito. Empezaba 150 y ahora pienso 122. ¿Y bajaste más de 20 y pico de libras? Sí. Y nada, seguí hacia adelante. Dije, bueno, yo soy bueno. Y seguí, seguí, hasta que llegué otra vez. ¿Qué fue lo que hizo, verdad, que te sacara el rumbo de correr y participar en los maratones? Pues, mira, en verdad, pues, como en la vida, pues, uno coge, como quien dice, pues, coge otros caminos malos. Sí. Este, dije, bueno, ya me cansé, como que sabré mucho por ahí. Y dije, vamos a empezar otra vez para... Sí, que no te veas con buen futuro, qué sé yo, vacilando con los panas, saliendo, el jangueo y lo demás. Y dijiste, ya entre este no soy yo, a lo mejor tengo personas que me aconsejan. Sí, todo el mundo me aconsejaba, dale, mete mano otra vez que tú eres bueno. Yo no sé qué tú haces aquí, bebiendo. Sí, sí. Wow. No, no, que imagino que esa fue una dirección a lo largo de tu vida. Sí, porque eso, la calle no deja nada. Eso trae más amigos, todo. Y tiene, no, como, eso no era para mí, me cansé y dije, tengo un futuro hacia adelante que, para representar, tengo un buen talento para representar a Puerto Rico. ¿Cuáles son tus metas a largo plazo? Que tú digas, mira, yo quiero correr en este sitio, esto, lo otro. O correr con tal corredor al lado, que me vean en una competencia. Sí, pues, mi meta es, pues, como todo atleta, pues, centroamericano, paramericano, pues, más allá de una olimpiada. Sí. Sí. Oye, que tienes 25 años, o sea, que lo puedes lograr en cualquier momento. Y el son que vas. Estabamos hablando atrás de cámara, ¿verdad? Que llegaste a romper tu propio tiempo. Sí. Un 10K. Sí. ¿Cuánto tiempo fue que hiciste? Tenía 30, 40, y hice aquí, en Utuado, 31, 22. Ok, ok. Esa es mi mejor marca, 31, 22. Qué duro, qué duro. De verdad que rompiste ahí. En un año y pico ya bajé 31, 22. Wow. Sí. Que eso hay que correr blindivello, ¿verdad? Va a darle. Hay que entrenar duro, hay que, pues. Un día dejo se de práctica, ¿cómo es? Mira, un día, yo trabajo. Ok. Yo soy como un atleta medio, porque yo me tengo que levantar a las 5, entreno, me baño, desayuno, me voy a trabajar. Llego de trabajo, descanso y me voy a entrenar a la tarde. Ok. Que yo trabajo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Eso se hace un poco complicado. Sí, se me hace mucho complicado. Un atleta para, pues, trabajar y llevar un balance. Es muy difícil. Sí. ¿Ves esto de las carreras como un trabajo? ¿Un futuro? Sí. Veo esto como un trabajo. Yo quisiera, pues, como todo, pues, necesita uno... Aspicio y eso. Ajá. Sus chavos, sus auspicios y todo. Pero tengo que seguir trabajando porque es quien me va a ayudar. No tengo ahora mismo ayuda como que alguien me auspicia. Alguien, ¿me entiendes? Sí, sí. Nunca he tenido esa oportunidad. Que si ya, si hubiese tenido esa oportunidad, pues, puedo llegar un poquito más lejos. Claro. Porque como me costeo todo, suplementos, zapatillas, uniformes, pues, no... ¿Qué es lo más importante de un corredor en tu experiencia privada? O sea, lo más importante de un corredor, pues, como, pues, si le ayudan, la ayudan, pues, como te digo, que nunca me han ayudado así. Sí, sí, que te pueden ayudar económicamente. Sí. Ok. Sí que se hace un poco fuerte, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo tenga un corredor que se dedica más que a correr, que tiene todas las comidas al día, como mandan, porque eso es súper importante. Las vitaminas, los suplementos, versus otro que sea criollo, como decirte, que solo come arroz, pollo, agua y ya. Y ya. Sí que es difícil, es difícil. No, no, que duro. No te preocupes, que vamos a seguir buscando auspiciadores para que puedan, ¿verdad?, empujar esa carrera y llevarte, ¿verdad?, un poquito más allá, ya que estás, ¿verdad?, dándolo todo. Dejaste por tres años las carreras, volviste en un año, ganaste aquí en Utuado y estás rompiendo. Corredores que le hayan ganado, que son corredores de nombre, de experiencia, que digan, mira, José, lo conozco, sí, corrió en tal maratón y me ganó un chamaco súper bueno. Así, nombres que me puedan mencionar de corredores de aquí de Puerto Rico. Alessander Torres, este, Arnardo Martínez, Cardona, Luis Rivera, esos corredores son... Sí, sí, que son corredores que vienen pagando. Los corredores buenos. Cuando te ven, te dicen, ¿dónde tú eres? De ahí, Juvia. ¿De dónde tú saliste? Sí, los conocemos, los conocemos. Compartes ideas con ellos y eso, has hablado con ellos. Sí, hablamos así, no mucho, pero hablamos, sí. Ok, ok. Yo recientemente tuve aquí a Luis Collazo, una entrevista, y él me dice que fue súper fuerte, ¿verdad? Su infancia, como verdad, poco a poco fue desarrollándose, donde su papá, como quien dice, no creía en él, no le veía futuro a su carrera como atleta, hasta que empezó a ganar. Sí. Una vez empezó a ganar, pues ahí el papá le dijo, no, tú eres bueno, tú sabes cómo es esto. Pero de verdad que ser atleta, yo pienso, ¿verdad?, que tienes que tener mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha disciplina, porque si todos fuéramos atletas, todos estuviéramos flacos aquí en Puerto Rico. Sí, eso no es que tú vas a salir ahí de la meta y ya, porque todo corredor puede correr, pero para llevar un ritmo y todo eso. Sí, sí. Así que mantenerlo, la respiración, todo. Cuando tú te levantas un día y dices, ay, estoy cansado, no quiero correr, ¿cuál es tu motivación? Porque yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿verdad?, esos días. Mira, mi motivación es representar a Puerto Rico. Que yo algún día yo haga la maleta y me vaya para representar a Puerto Rico, esa es mi motivación. Siempre pienso en eso. Me levanto y a veces no quiero entrenar, a veces yo digo, estoy cansado, a veces me desmotivo, pero esa es la pullita que tengo que quisiera representar a Puerto Rico. Qué duro, hermano. Y yo sé que se te va a dar. Se te va a dar porque eres una persona humilde, ¿sabes? Corres bien, estás enfocado en lo que quieres. Yo creo que esa es una de las metas más importantes en la vida de uno. Cuando uno está enfocado y estás luchando, ¿verdad?, por un sueño que te levantas todos los días para poder trabajar en eso. ¿Qué consejo tú le puedes dar, verdad, a esos jóvenes, verdad, que están participando de carreras, que a lo mejor, verdad, quieren seguir corriendo, motivados? ¿Consejo que le puedas dar a estos chicos? Consejo que le voy a dar, en verdad, nunca se quiten. Y siempre le hagan caso al coach. Y sigue hacia adelante que todo se puede, nada imposible. Nada, ¿cómo te digo? Yo estaba quitado y empecé ahora y seguiré corriendo porque esta es mi pasión. Pero nunca se quiten que si sigue, sigue, se te va a dar. Duro, duro. La verdad que te deseo el mayor de los éxitos, que sigas rompiendo, en verdad, en tu desempeño, en tu carrera como atleta. Te veremos el próximo año en Guatibirí. Sí, vamos para acá, sí. Ya, pues, súper. Buena ruta. Gracias, José. Muchas felicidades, verdad. Sigue rompiendo en todo lo que estás haciendo. Yo sé que vas a llegar bien lejos. Y aquí, en Que es la que hay, siempre te vamos a estar apoyando. Gracias, gracias a ti por todo. Así que, gracias, José. Gracias. Bien. Gracias. ¡Suscríbete!